Yo también me permitiré participar en este proyecto porque exactamente considero que uno de los objetivos que debe de tener el instituto en adelante es la motivación, la incentivar la participación ciudadana y pasa por la encívica este tema. Y efectivamente el propio informe nos revela cómo la gran dificultad de la encívica estriba en la operatividad de la misma en nuestros órganos delegacionales. Yo creo que desatender, dejar de escuchar a los órganos que operan nuestros proyectos y nuestros programas, pues nos va a volver a tener los mismos resultados. Comparto la carga de trabajo que en este momento se tiene en las entidades, pero es exactamente igual aquí en oficinas centrales. No exime a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral esa carga de presentar en 45 días un resultado. De igual manera, si alguien quisiera participar en la medida de sus posibilidades, al menos pudiéramos colocar esa opción. Es decir, no la obligatoriedad, pero sí la decisión de aquellos que más han promovido su participación en estos proyectos pudieran ser voces que se escucharan. Sí comparto la búsqueda de un punto de equilibrio, por supuesto, para que participen todas las voces, pero entendería que en junio estaríamos ya imposibilitados, por lo que incluso estamos mandatando en el propio acuerdo. Yo más bien me inclinaría por proponer algo que fuera voluntario o a disposición o casi casi que a criterio de cada uno, pero no dejar de hacer la invitación. Ese es el punto, porque sí lo que escuchamos es su necesidad de participar en estos proyectos estratégicos para el instituto. Pongamos la opción en la mesa de todos ellos y recibamos las participaciones que se presenten. Si es una, ya vamos de gane. Así pensaría que pudiéramos agregar en el proyecto, en el entendido de que no vamos a interrumpir. Es como cuando hacemos el oficio para vacaciones. Aquellas áreas que cuenten con tareas que no pueden dejar de hacer, pues programan de manera correcta sus vacaciones. Estamos igual y la misma suerte corre oficinas centrales en las cargas de trabajo. ¡Gracias!